Me ha llegado aquí, que me decía ahí ¿Ya no subí un boxing? Pues mira No me apetecía, subí un boxing Pero vamos a rememorar Viejos tiempos Madre mía, esto más de uno le va a dar un infarto Pero qué puta mierda A ver ¿Adivináis quién es este personaje? Si lo adivináis en los comentarios, ponedlo ¿Quién es este? Ahí vemos un sable de luz ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Que no es un look Anakin, tío Tiene el mismo peinado que el Anakin Con la túnica esa que lleva ahí La gabardina marrón, tío Es que es Anakin, tío Estoy que me tiene que llegar El Obi-Wan Mira, este Esta figura hice El pre-order Cuando salió justo El episodio 8, tío Y ha llegado ahora Hostia, esto se mueve mal La cámara Actualizaron A ver, si agarrándolo ahí De otra manera Va mejor, ¿no? Lo malo que tiene el móvil Que es el estabilizador Aunque vamos Con los móviles Todos los móviles que tenía Los estabilizadores Nos que sean la octava maravilla Pero bueno Mientras que se sube El videíto de hoy Vamos a hacer un bose Figurita, Willy Figurita A ver si con una mano Es difícil, ¿eh? Sobre todo este tipo de caja Que está hecha Para abrirla con las dos Hay que ir dándole la vuelta Poco a poco Pues como no ejerza La misma presión Y al final Esto es muy difícil Con una mano solo Es muy gorda Ahora Ahora Anakin Skywalker Deluxe version Oh, esta es la primera vez Que me he comprado Creo que es la única figura Que tengo deluxe Porque me valía Solo 10 dólares más Y digo, mira Aquí vemos el arte De la presentación De la figura Madre mía Las putas Figuritas justo hoy Las mejores, tío Y es deluxe Porque me trae Me trae La mochila Que no la quiero para nada Pero el poquito de diferencia De aprecio que tenía Digo, me la compro Y me trae Un POR Tengo mi primer POR De Star Wars Bueno La típica caja Aquí tiene el arte Así me voy a ponerlo Lo voy a poner con el traje Completo Es que es Anakin, tío Mira Ve el pelo así Y dice Mira, este quiere Anakin Tío, es que igual Y los colores que le han puesto De la ropa Es que El traje de Anakin Del episodio 3 Como si fuera Años más tarde Que estuviera ya El traje hecho por Vamos a ver Tenemos aquí Tenemos aquí Esto es La versión deluxe Si se me ve el pie Por Que se joda La mecalva Que me lo chupe Si se me ve un pie Tío Estoy aquí descalzo Que ya hace muchos calores A ver Un cortecito Por aquí Que me ve el pie Me lo chupe el pie Espero que No quería hacerlo Pero Me da miedo, tío Enseño Es que Cracker, tío ¡Ay, cracker! No, 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 eh Cracker, no No, cracker Tío Está encima La de hecho Deporte Está ahí El pie venoso Del esfuerzo, tío Bueno La versión deluxe Lo que te trae La mochila Esto es que no vale para nada Pero me valía Me parece que la diferencia Era mínima Eran 5 o 6 dólares Creo 10 dólares La versión normal Que es la deluxe Aunque, claro Al final me ha tardado Más por eso Mira, nos trae La herramienta La mochila Y me parece que el Porg En la versión normal No viene O eso era O eso era la figura De Rey No me acuerdo Si era la de Rey O la de Luke Una de las dos No te traía el Porg Creo que era Madre mía Esto tiene Varita de esta Por todos los hechos Y bueno Me compré la figura Por esto Por el Porg Como era Los ruidos Que hacen los putos Porg Tío, tengo dos Porg Tengo este Ah, es verdad No es mi primer Porg La figura de Rey También te viene Con un Porg Willy O sea, pues el Porg Pesa Aquí tenemos al Yo esta mierda Como no soy coleccionista Esta mierda Siempre la tiro En un futuro Si la quieres vender Podría perder valor Si se lo quita Pero es que yo El futuro Me lo paso Por el forro Yo tengo las figuras Para disfrutarlas Para hacer Estanterismo Porque los videojuegos Son para jugarlo Y las figuras Son para hacer Estanterismo Ponerlo en la estantería Y hacer las posturitas Willy Bueno, aquí un Voce Rápido No puedo Cómo hacerle posturitas Mira, mira El trabajo de pintura Luego me dice Gente ¿Has visto la versión Coleccionista de este? Que no sé cuánto Vamos a ver Yo veo Un puto timo Comprar cualquier Versión coleccionista Que te vale 150 200 euros Willy Que yo con Con esos 200 euros Yo me compro Una figura Esta si es de Hostoy Vale más cara Vale La Hostoy Esta te suelen valer Unos 160 170 euros Más el envío Por unos 200 euros Te sale con el envío Claro, si haces el pre-order Esta figura Si te la compra ahora Ya sin haber hecho el pre-order Te puede valer 250 O más Pues tú te compras La figura esta En pre-order Y te compras La versión normal Del juego Y te sale prácticamente A lo mejor Que te vale 20 euros más caro Me va a compararte Una figura de esta Que las tiene Ahí los figurones Huele guapísima Me va a comparar Una figura de esta Con una versión De esta De coleccionista Que te trae a lo mejor Un muñeco de mierda De esos cabezones Tío De esos Es que no puede Yo antes me compraba Las figuritas de plástico Porque no había Con otra Pero Vamos Compararme Una figura De este tipo Para mí Pero objetivamente Pero ya no Solo con las figuras De 20 euros Están luego Las figuras Premium Format De Side Show Que vale A lo mejor 500 euros Vamos a ver Si esto es caro Esto que es realista Con la ropa Todo bien hecho Articulado Con el sable Que se enciende De luz A mí las estatuas No me gustan Yo no pago 500 euros Por una estatua Ni harto de vino Tío Pero bueno Mira, mira, mira Es que parece De puto Verdad Tío Esto es realista Y luego tiene Un amiibo De mierda De Nintendo Pero no No pasa nada ¿Vosotros imagináis El precio Que tuviera Si Nintendo Fabricara Figuras de estas? Te la vendría Por 10.000 euros Por 10.000 euros Pero bueno Willy El próximo día Me tiene que llegar Mañana pasado El Obi-Wan Del episodio 3 Lo que haré Montar la figura Y la enseño ya Tú ahí Con todos los accesorios Porque esto es lo que Te trae el accesorio Y te trae El sable de luz Aunque no lo use En la película El bastón Los dos bastones Que si los usa El de apoyo Y esto que era Como una antena Que la coge para luchar La brújula Que sale en el Sale la brújula En el juego En el Star Wars Battlefront 2 Sale como la consigue Y esto de aquí Es una herramienta Y el cristal El cristal Esto tiene como un Esto es como el interior De un Esto es la pieza Donde va el cristal Dentro de un sable Se cree Es un sable de luz Y es un cristal Caíbe rojo Que dicen que era El cristal De la espada De Darth Vader No lo sé Willy Pero bueno Figurita para la colección Madre mía Si os gusta El Red Dead Redemption He hecho el preorder Preorder De la figura De Red Dead Redemption Vale El precio completo Si lo queréis pagar ya Me parece que eran 180 dólares Si no podéis pagar 20 dólares De preorder Y para finales De este año La figura Figuró Mira que el juego A mi no me ha gustado mucho Pero el personaje El Arthur Morgan Es más profundo Y está mejor hecho Que el Que el del primer Red Dead Redemption Vale Pero El Red Dead 1 Es mejor Y está mejor hecho Que en la época Pero el personaje El Arthur Morgan Mola mucho Y me ha hecho ya El preorden Tengo el preorden De la figura Del cazador Del Bloodborne Del Morgan Ha salido también Un preorden De la figura De Kratos Que estoy esperando Porque me parece Que no ha salido En las páginas asiáticas Por lo que puede ser Que sea Una producción americana Por lo que entonces Te sale más caro Conseguir Te sale más barato Comprar figuras Hong Kong Porque los americanos Te meten impuestos Vamos a ver Si o si Y si lo pides Para Europa Si o si Aduanita Bueno Tengo unas cuantas Reservas Willy Nada Que nos vemos Que se va el vídeo Muy largo Venga Nos vemos